Una final anticipada con este equipo belga que va a jugar su segunda semifinal en sus historias en Copas del Mundo. La primera había sido en 1986 cuando perdía ante la Argentina, ¿se acuerdan? Con los dos goles de Maradona. Después finalmente Argentina sale campeón. Y decíamos que Tomás Muñer, uno de los jugadores titulares que viene jugando en este equipo, será baja para el equipo que conduce Pott Martínez. Existe dos posibilidades para que lo reemplacen. Yadli, que ya ha tenido minutos y que ha convertido goles y que ha sido un jugador importante en este equipo belga. O la posibilidad también de Hanouzi, que fue partícipe del partido y que convirtió el gol ante Inglaterra cuando estaban definiendo el grupo. Este equipo belga que ha tenido una muy buena etapa de grupo, ganando todos los partidos, quedó como líder. Y que después tuvo que sufrir un poquito en el estado final ante Japón, dando vuelta un partido importante. Y lo que significó después el gran triunfo sufriendo también un poco ante Brasil. Y hablamos de Francia. El equipo francés que tendrá la tercera oportunidad de jugar una semifinal. Y que ya ha sido campeón del mundo en 1998, cuando fue justamente local. El equipo de Jams se prepara con algún trabajo especial y particular para Mbappé. Los están cuidando, llegan muy con lo justo, lo físico, mucha presión. Lo psicológico también juega un papel clave a la hora de jugar estos partidos. Y decíamos, con la posibilidad de recuperar a Mathieu Di, que estará jugando en ese triple enlace por el sector izquierdo. Acompañando a Griezmann y a Mbappé, que decíamos trabajó de manera particular porque tenía alguna molestia física. Señor, se viene la primera semifinal. De aquí sale el primer finalista de Rusia 2018. Gracias por ver el video.